El ex procurador general de la República, Alberto Novoa, manifestó que en Nicaragua el sistema judicial ha perdido credibilidad desde el momento que no garantiza los derechos a la ciudadanía. Nicaragua es un país corrupto. El sistema judicial no se salva de esa corrupción, la policía no se salva de esa corrupción, la fiscalía no se salva de esa corrupción, la Contraloría no es exenta de esa corrupción. O sea, como está corroído, tiene cáncer, la sociedad, el gobierno, la estructura de poder tiene cáncer de corrupción, todos ellos son corruptos. Al decir que todos son corruptos es o dejan de cumplir sus funciones por intereses ya programados o lo hacen por otros intereses que pueden ser dádivas, presiones políticas, obediencia política, etc. Pero en Nicaragua el sistema judicial no es confiable. No se puede confiar en un sistema que no garantiza los derechos, que está obligado a garantizar y más bien los distorsiona. Además se expresó que el pueblo de Nicaragua debe seguir demandando la liberación de los reos políticos, pese a la negatividad del gobierno en liberarlos. No solamente lo que hasta ahora, sino toda la gente. Tenemos el deber de denunciar, de protestar, tenemos el deber de no estar conformes con este estado de cosas, no mostrarnos indiferentes. Todos tenemos el deber de eso. Todos los que nos sentimos inconformes, todos los que nos sentimos que todavía nos queda grado de dignidad y de rebeldía, tenemos que mostrarla. Y esto que hacen las madres no es más, o los hermanos, o lo que sea, no es más que una manifestación de la movilización que tiene el pueblo. Noticias 12, Teresa Reyes.